Pues muy buenas, pues esta semana en las píldoras de FIMA hablamos de instancias y de cómo hacerles cambios más allá de los simples overrides, que sabéis que son, pues cambiar estilos, cambiar el texto, cambiar cositas muy por encima. ¿Cómo podemos hacer estructuras diferentes con un mismo componente sin aceptar al componente y tener que hacer variantes? Pues si os queréis os cuento cómo hacerlo incluido también si trabajáis con slots. Vamos a verlo. Venga, vamos a ver cómo funciona Instant Utils, que ya os digo que es un plugin con el que vais a poder hacerle cambios a vuestras instancias sin hacer detach o sin romper el componente master. Creo que muy interesante para vuestros trabajos. Así que vamos allá. Para eso tengo aquí un sistema de diseño que tenemos una serie de botones, una serie de componentes y también aquí un logotipo que os parece si monto una pequeña barra de navegación en el que poder ver con este plugin cómo hacer esos cambios cuando ya sea instancia de este propio componente. Así que vamos a montar un componente de una barra de navegación. Aquí tenemos uno de los elementos que ya es una instancia que es un logotipo. ¿Qué os parece si desde aquí, desde mi assets de la izquierda, arrastro este botón y como veis le voy a hacer que tenga varios y lo que haremos ahora también será aplicarles diferentes niveles o funcionalidades. En este caso voy a decir que son terciarios, normales y a este primero le voy a decir que tiene un efecto de over. Con esto, si ahora haciendo un pequeño auto layout, shift a, le decimos también que tenga un fondo blanco y le damos un poquito de padding para que parezca más un menú de navegación, aunque sea así en este pequeño ejercicio de manera muy rápida. Como veis, aquí tendríamos un pequeño menú de navegación, ¿vale? Básico, pero que puede cumplir su función. Sabéis que los overrides, que antes hablaba, los overrides son un tipo de funcionalidad que tiene, pues también Sketch, Figma, para poder hacer cambios de manera puntual en esas instancias, para poder personalizarlas. Si yo quiero cambiar el texto, esto que estoy haciendo ahora mismo, para los que tengáis menos experiencia, es hacer un override. Estamos cambiando, como veis, el texto que trae de Label perfectamente por un nuevo texto que es el que se puede encajar más al trabajo que estáis haciendo en vuestros diseños. Así que también podríamos cambiar rebord de radio, es decir, todo lo que habéis visto aquí a la derecha es posible de ser cambiado y eso se le llama override. Pero lo que no permite es, por ejemplo, hacer cambios de orden. Mirad, esto todavía no es un componente. Vamos a hacerle componente master. Así que le llamamos, si os parece, menú y lo convertimos en un componente. Aquí acabáis de ver cómo he convertido esto en un componente y todavía, como veis, podemos hacer cambios de todo tipo, incluidos los overrides, obviamente. Si ahora yo hago de este una duplicación o arrastro copiando este componente, sabéis que lo que acabo de conseguir es una instancia, ¿vale? Los que estéis menos familiarizados con Figma, ahí veis cómo el menú que veis en la capa inferior sería el componente master por ese icono de cuatro rombos oscuros y rellenos y el que veis encima sería una instancia, ¿vale? Pues mirad, ya aquí, en esta instancia, ya no podemos mover de sitio los elementos. Con lo cual, si vuestro componente está montado así y queréis trabajar de una manera más flexible, ahora mismo, pues sí, podríais venir aquí arriba, pero estaréis cambiando todos los componentes de todo el mundo. Si lo que queréis es cambiar solo este componente porque en algún caso concreto en vuestro prototipo queréis hacerlo, la otra solución sería venir a cada uno de estos elementos y cambiarles la función, como podéis ver aquí, por la que tocase, ¿vale? Yo le puedo decir aquí over, tal. Bueno, el caso es que creo que, como estaréis viendo, no es la opción más rápida para poder hacerlo. Yo solo quiero moverlo de sitio. Imaginaos, ¿vale? Pues aquí es donde entra instance utils. Vamos a verlo. Mirad, le damos primero comando P. Como siempre hacemos, llamamos al plugin y se abre este pequeño modal en el que el plugin tiene una serie de opciones, como podéis ver, para poder aplicarle a nuestro menú de navegación en este caso, pero en cualquier caso, a cualquier instancia. Ahí tenéis dos líneas, dos flechas para poder hacer el orden. Como vais a ver, también tiene la opción de copy, la opción paste, la opción swap y la opción local edit. Vamos a ver cómo funciona. Mirad, yo clico en ese elemento y como podéis ver, se ha activado. Antes estaba en disable, se han activado una serie de opciones. Vamos a ver cómo vamos a mover de sitio ese elemento. Imaginaos que me dicen que quieren tener ese botón en el tercero de los elementos. Pues mirad, le damos una vez. Veis que hay un pequeño cambio ahí y veis cómo se está desplazando y ya lo tenemos colocado sin haber afectado al master. Con lo cual, esto es muy útil, sobre todo para vuestro trabajo diario, porque no lo podéis haber hecho de otra manera, salvo cambiando variantes o, en este caso, haciendo de writes. Con lo cual, creo que útil es un montón. Además, no se ha desconectado de su menú master. Mirad, si yo le meto a ese menú más padding, como veis, o directamente desplazo al logotipo al otro lado, como veis, está conectado. Con lo cual, este plugin no desconecta, no hace detach de ese elemento master. Así que, creo que, como podéis ver, muy interesante. ¿Qué más hace? Pues venga, otra cosita más. Por ejemplo, yo puedo decirle que el botón 2 se intercambie con el botón 1 de sitio. Pues mirad, eso lo hará swap. Swap lo que hace es cambiarle y ahora donde estaba el 1 está el 2 y al revés. Como podéis ver, es un plugin que también intercambia. Eso es lo que sería la opción que habéis visto de swap. Y hace una cosita más, que sería la de hacer, por ejemplo, copy. Y cogéis este 4 y lo podéis, digamos que en este caso, copiar. Como veis que he dicho aquí, copiar. Y ahora puedo decirle que se convierta esos 3 botones en el 4. Y como veis, también esto puede ser muy útil, sobre todo cuando estéis trabajando con feeds, en algún otro tipo de tarea que a lo mejor no es tan útil en un menú, pero también, es decir, cuando queráis trasladar. Y por otro lado, sigue siendo todo funcional. En ningún momento hemos roto nada, como podéis ver, y yo puedo seguir trabajando. Con lo cual creo que se va a convertir en una de las funcionalidades más útiles de vuestro día a día. También hay una opción, quizá menos recomendada para todos, que es el de local edit. Con esto lo que vais a hacer es crear un componente nuevo de esta variante. Es decir, que si yo a esta opción que acabáis de ver aquí le digo, por ejemplo, a este botón que quiero hacer un local edit, pues lo que me permitiría es hacerle cualquier cambio que quisiera a este elemento, solo a este. Por ejemplo, imaginaos que le quiero modificar el padding. Y ahora al decirle aplicar cambios, lo que acabo de generar es un elemento que, como podéis ver aquí arriba, no está enganchado al componente original. Si le doy a restore, lo que va a hacer es crearme un componente aparte de este. Esto a mí puede ser muy útil, porque al final, a veces, a lo mejor queremos crear de ese pequeño cambio que habéis hecho un componente nuevo. Pues ahí lo tendríais. Así que, eso es lo que hace, como habéis visto, el plugin. Creo que es bastante útil y lo importante es que nos permite hacer cambios dentro de nuestros elementos. Por ejemplo, voy a coger un cambio más que luego me decís que a veces voy un poco rápido. Mirad, tengo por aquí un típico caso en el que también podría ser bastante útil la aplicación de algo parecido a lo que hace este plugin. Vamos a ver, me vengo aquí a organismos, por ejemplo. Seguramente os habréis encontrado con algún tipo de menú desplegable o feed en el que también queréis hacer cambios y, como podréis ver ahora, pues tampoco permite. De hecho, mirad, vamos a arrastrar, si os parece, este elemento con su instancia. Esto ya que estoy viendo aquí arriba, como podéis ver, es una instancia nuevamente. ¿Y cuántas veces habréis querido? Voy a hacer override primero, si os parece. ¿Vale? Uno, voy a ir un poquito más rápido con el control, dos. ¿Vale? Estoy haciendo override. Esto es el concepto típico de override de texto, que es uno de los más habituales. ¿Vale? Yo creo que con estos cuatro, con este quinto, ya tenemos el poder volver a ver cómo funciona nuestro plugin. Pues mirad, aquí lo tenéis. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que el dos no sea el número dos, sino que esté en el lugar del cinco. Hacemos así, flecha para abajo y, como veis, estamos desplazándolo sin romper, en ningún caso, como podéis ver aquí, nada del componente. Es decir, que este componente sigue dependiendo, esta instancia sigue dependiendo del componente master. Y también podemos hacerlo del copia. Acordaos, si queremos estos dos copiados, podemos decirle que se copian ahí debajo, como veis. O también podemos intercambiar este, por ejemplo, por este. Y al darle, hacer swap, ahí lo tenéis. ¿Vale? Veis que se cambian. Así que creo que el plugin es muy útil, porque hasta ahora hacíais trucos, como ocultar algunas capas, mostrarlas. Creo que este plugin nos puede traer un poco de velocidad en este aspecto. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo funciona también con slot, que sería, creo que, otro punto bastante útil que tiene este plugin. Venga, vamos a ver cómo funciona este plugin con slots. Ya sabéis que los slots son un concepto bastante productivo, que tenemos encima, para poder hacer intercambio de distancias a través de bloques como Dumi, o bloques como un poco desastre, ¿no? Como cajón desastre. Entonces, si alguien quiere utilizar este documento que voy a usar, lo tenéis en la comunidad. No olvidéis que hay un vídeo sobre slots de hace 7-8 meses en el canal, que podéis revisar, y yo voy a usar este pequeño ejemplo para poder ir más rápido y para que también en casa tengáis la posibilidad de utilizarlo y probar este Instant Utils. Así que me descargo de la comunidad, me hago una copia de slots que son, que lo vais a encontrar buscando slots en la comunidad, y ya estoy dentro de mi documento. Este documento, aquí es donde podéis ver cómo funcionaban estos slots. Ya os digo que es básicamente una manera de trabajar a través de una serie de organizaciones de componentes que pueden ser intercambiados en el mismo lugar. Pues eso, básicamente, una manera ágil de ir más rápido a la hora de montar nuestros componentes más complejos. Así que, como veis, yo aquí monté uno, que este que veis aquí a la derecha es la instancia, en la que a través de estos slots yo podía clicar y traer elementos nuevos. Por ejemplo, aquí debajo, en donde pone slot elige uno, el último, yo podía acceder a mis instancias y, por ejemplo, cambiarlo por las opciones inferiores, que es esta. Y como podéis ver, el elemento iba montándolo perfectamente y podía hacer bastantes cambios sin tener que tener variantes del mismo. Pero es verdad que ahora, si yo quisiera hacer varias combinaciones, ya no puedo moverlos, porque esto es un instante, como pasaba antes con los botones. Veis que no puedo, aunque lo intente, no puedo arrastrar hacia arriba o hacia abajo los elementos. Así que, ¿qué os parece si os digo cómo funciona Instant Utils con slots? Para eso, mirad, yo tengo aquí la instancia a la derecha, voy a llamar al plugin. Y como podéis ver, aún llamándolo, no hay opción de ningún tipo de poder moverlo, porque no es así como funciona. ¿Por qué? Porque este plugin, muy importante, cuando vais a hacer slots, necesita que cambiemos la nomenclatura del componente donde van a estar esos posibles reordenamientos o cambios. Así que, mirad, yo tengo aquí un elemento que se llama, como veis aquí a la izquierda, layout, es un componente, y dentro hay un anidado que se llama Facebook container, que sería otro componente master, como veis aquí. Y dentro, aquí ya en la instancia, pues está lo que es la instancia. Así que mirad lo que hacemos con el componente master instanciado dentro. Lo que hacemos es venir y llamarlo con otro nombre, como veis aquí, que es básicamente, veis que aquí lo tengo, le vamos a dar de nombre, aquí lo hago, vamos a darle de nombre, como veis, vale, a ver si atino y le doy, en lugar de Facebook container se va a llamar slot con un punto por delante. Veis que si le doy slot y ya el nombre que os dé la gana detrás, veis que aquí acabo de hacer esto, acabo de ponerle punto slot por delante, esa es la clave que necesita el plugin para empezar a reconocer que ahí queréis hacer movimiento. Así que mirad, vamos a darle al plugin y vais a ver, voy a darle para que salga limpio, le damos primero al plugin, veis que no sale con nada, pero vais a ver en cuanto toque ese componente interior en el que le he dicho que quiero que aparezca la posibilidad de ordenar y que lleva como nomenclatura punto slot. Mirad, le hago clic y como podéis ver, ahí está, como aparece la opción, no sé si lo veis, aparece la opción de editar y como veis, yo ahora puedo perfectamente mover estos elementos solo con arrastrarlos, fijaos, solo los estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo y como podéis ver, aunque os pudiera parecer que he estado haciendo algún cambio raro, mirad, han cambiado de lugar los slots pero el componente sigue siendo el mismo, como podéis ver, no se ha desistanciado ni ha hecho ningún tipo de detache, que es lo que suele pasar a veces cuando hacéis estas cosas, ni hemos tenido que hacer variantes para tener la posibilidad de hacer esto, como podéis ver, lo voy a hacer, mirad, aquí tengo este slot que por cierto no ha perdido tampoco sus combinaciones o posibilidades de intercambio, mirad, le voy a decir que lleve aquí este, este header otra vez, ya sé que es un poco inconsistente en cuanto a la prueba que estoy haciendo pero mirad como ahora lo puedo mover, es la instancia lo que estoy moviendo, no el componente master y como podéis ver, no se está desconectando de ninguno de sus componentes master, así que como podéis ver, creo que bastante útil porque nos va a permitir, incluso también como podéis ver aquí, yo puedo ocultar o puedo incluso, fijaos, eliminar y no lo está tapando, no le está poniendo el ojo de ocultar, sino que lo que está haciendo es hacerlo desaparecer y como podéis ver, sigue conectado al master original, así que creo que como podéis ver, en este caso estoy usando slots todavía más útil, porque nos va a permitir preparar componentes sin necesidad de hacer detach ni variantes, así que hasta aquí lo que hace instance, instance útil, yo creo que es bastante interesante, un plugin que lleva mucho tiempo pero que a lo mejor no os habéis parado a ver lo que puede ayudaros, así que venga, a probarlo. Bueno, pues hasta aquí este plugin de MrBiscuit, instance útil, que como podéis ver, creo que si lo engolpáis a vuestro flujo de trabajo vais a ganar un montón de tiempo y de comodidad a la hora de trabajar con vuestras instancias sin tener que tocar el componente en absoluto, así que venga, nos vemos en la siguiente, chao.